Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? ¡Descárgala ya! Los Juegos Olímpicos, pues hay que decir que estos Juegos Olímpicos se están desarrollando ahí en Europa, en París específicamente, y ha estado a cargo de la organización Emmanuel Macron. El contexto geopolítico es bastante interesante porque los Juegos Olímpicos siempre han estado ligados a la geopolítica desde que fueron concebidos. Recordemos que, por ejemplo, cuando fue el boicot de Juegos Olímpicos de los países de la Unión Soviética o de los países del bloque capitalista, y en esta ocasión, por ejemplo, pues hemos tenido que a Rusia no se le permitió asistir a estos Juegos Olímpicos porque es por el tema de la guerra en Ucrania. En cambio, al Estado de Israel sí se le permitió asistir sin ningún tipo de sanción y esto nos habla de que, pues más que la preocupación por la guerra, se está asumiendo una postura geopolítica, ¿no? Y yo creo que es importante decir esto, que en este tipo de, tanto en las elecciones de Venezuela, que ocurrieron el domingo, hemos visto a un mundo dividido, y también en estos Juegos Olímpicos, donde la polémica por la inauguración de estos Juegos Olímpicos se ha utilizado tanto por Rusia, por Irán, por Turquía y por otros países para criticar con fuerza a la Francia de Emmanuel Macron. Y, bueno, también esto lo vamos a discutir porque estamos viendo en el tema de Venezuela, porque estamos viendo un mundo dividido. Aarón, ¿tú cómo ves, o cómo has visto esto de la postura, de la postura geopolítica de países que, por ejemplo, si te pones a pensar, pues, tanto el presidente de Turquía, este Erdogan, se ha quejado de la inauguración, y también el Ayatollah Khamenei, que está hablando del respeto a Cristo, y esto, hay que decirlo, pues, tanto Irán como Turquía, pues, son países musulmanes. Entonces, ahora, ¿cómo ves esta postura de estos gobernantes? Más que una postura religiosa, pareciera ser una postura geopolítica. Mira, sí creo que los Juegos de las Olimpiadas han estado envueltos en polémicas desde sus inicios. El simple hecho de cómo se fue preparando a París para recibir las Olimpiadas, la limpieza que se tuvo que hacer a, pues, prácticamente toda la gente sin techo, a la gente vagabundos, a migrantes. El hecho de, nos mostraron un mundo que posiblemente sea el mundo que los gobiernos tenían en mente construir desde el año 2020. Un mundo donde las ciudades fueran divididas por sectores, y para estar pasando entre sectores, tuvieras que estar escaneando un código QR, eso es lo que está pasando allá en París, están intentando, hay que acordarnos que en temas así mundiales, lo que se intenta hacer es estar a la vanguardia. Intentan dar el salto tecnológico e ir acostumbrando al mundo a una nueva normalidad. Esto no es novedad. China hizo exactamente lo mismo, si te acuerdas, si no me recuerdo, fue en el 2022, los juegos allá en China. ¿2008? No, 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 fueron hace poquito, hubo unos juegos allá en China. 2022 o 2021, no me acuerdo exactamente el año, así que pido una disculpa por ello. Pero China, por ejemplo, lo que estaba mostrando, y de hecho causó mucho, mucho temor, en los Estados Unidos mostraba su moneda virtual, su criptodivisa, el CryptoJuan, su CBDC, y de hecho le regalaban los turistas cuando llegaban, les regalaban la cartera y les regalaban dinero para que los turistas pudieran probar esta divisa. Estados Unidos esto le asustó bastante y de hecho prohibió, pasó legislación para que los atletas estadounidenses... 2022, 2022 fueron los Juegos Olímpicos de invierno, los de invierno, estos son los de verano. Exacto. Y en esa ocasión Estados Unidos también pasó legislatura, imagínate nada más el temor, para que los estadounidenses no pudieran descargar esas carteras. No querían, no querían que se expusieran esa tecnología y la trajeran a casa. Ahora, lo que estamos viendo allá en Francia, estamos viendo algo similar. Estamos viendo que se dividió al mismo París. De hecho, mucha gente que era de París, que vive en París, se quejó, porque imagínate nada más cuando tú de repente que la ciudad, el municipio empieza a construir en la calle de la Casa de Uno o en la avenida de la Casa de Uno, te sonsaca y no puedes pasar, o tienes que desviarte, causa problemas. Bueno, pues allá muchos de los residentes les pusieron estos códigos QR y ya no pudieron regresar a sus hogares. Precisamente ellos le están diciendo que lo están poniendo para poder filtrar quién tiene acceso y hasta dónde tienes acceso. Algo similar se planeaba hacer desde el virus de la pandemia, desde el COVID. Se buscaba hacer algo similar, hay que acordarnos que existían estas carteras digitales, estos pasaportes digitales, con lo que estaban buscando que enseñaras a través de códigos y permitirte el acceso en caso de que, y de hecho, muchos lugares sí lo hicieron. Digo, aquí en México no lo vimos, pero en muchos lugares, como en Estados Unidos, sí existió esa tecnología y sí lo impusieron durante un tiempo. Si querías acceder a partes, por ejemplo, de un supermercado o un centro comercial, te pedían en la entrada que escanearas tu código QR y te daban acceso. Entonces, a lo que quiero llegar es que desde un inicio los Juegos Olímpicos de París han estado envueltos en polémica desde este tipo de tecnologías bastante abusivas que muchos hemos señalado que son autoritarias, fascistas, por el tema de la violación a los derechos de privacidad. Y luego nos adentramos más a la inauguración, una inauguración de nuevo polémica, porque sí, sí, sí tocó fibras del cristianismo. Ahorita parece ser que existe una guerra en contra del cristianismo, del hombre blanco, de la religión. Y eso se notó desde Occidente. Hay que acordarnos que aunque sea Francia la que está administrando y está es la responsable de estos Juegos, es la cultura occidental la que está realmente siendo expuesta y la visión occidental. Por eso precisamente se le dio el acceso a Israel, como tú dices. A pesar de que ellos están siendo acusados, ellos también aquí en Tanyahu tienen la acusación de ser un criminal de guerra según la Corte Internacional. Lo mismo que está haciendo Vladimir Putin. Ahora sí que para ser completamente imparciales tiene la misma acusación. En el caso de Israel no hubo ningún problema. Entonces esto te está dejando ver que detrás de los Juegos hay una visión, una visión occidental, una visión del imperio que le declara la guerra. Ahora sí que lo que sucede ahí o está esa misma introducción fue una declaración de guerra contra la cultura tradicional, la cultura, si quieres, del cristianismo, del conservadorismo. Y para mí fue eso, fue se le dieron muchos simbolismos, muchos simbolismos de muerte, de inicio o más bien del final. Llega al final y llega una nueva. Exactamente ahí está. Ahí tienes el caballo de la muerte. Y arrancaban con una nueva era, con una nueva última noche. Pero ahora esa nueva última noche era transgeversada para poner a personas de otros géneros haciendo una mofa de las mayores creencias del cristianismo. Y digo, la excusa, sé que dijeron que no intentaron representar la última escena, intentaron representar, me parece que ese escenario. La fiesta de los dioses. Es exactamente lo que se llama la fiesta de los dioses. Pero al final del día sí fue bastante sutil el mensaje. Bueno, no fue sutil, fue bastante evidente. Un mensaje en contra de un occidente que están dejando atrás. Eso para mí eso fue el mensaje. El dejar atrás a este occidente tradicional, este occidente del hombre blanco y darle apertura a un nuevo occidente, pues que ahí mismo también pusieron, liderado por mujeres, liderado por personas de otros géneros. Entonces, esa fue mi lectura desde un inicio. Unas olimpiadas que originalmente las olimpiadas se hicieron con la intención supuestamente de que en vez de que los países se enfrentaran unos a otros en el campo de batalla, en las guerras, mejor se enfrentaran a través de juegos. O sea, intentar apaciguar las tensiones a través de competencia sana. Esa era originalmente la idea. Ahorita estamos viendo que no es así. Están intentando, pues, mandar mensajes de un nuevo occidente y el viejo occidente murió. Esa sería mi visión. Fíjate que es interesante el tema que mencionaste sobre los códigos QR que se llevó a cabo ahí en la ciudad de París y como también los Juegos Olímpicos de Pekín de invierno de 2022. China los aprovechó para introducir su moneda digital. Bueno, pues, en esta ocasión, o sea, lo interesante es que, por ejemplo, a la gente que vive allí en esta parte del centro de París donde se desarrolló la inauguración, pues, se le aplicó un confinamiento durante, por los propios juegos, porque no te puedes mover libremente. Imagínate cómo la inauguración iba a ser al aire libre. Literal, todo el evento se desarrolló allí a lo largo del río Sena. Entonces, toda la gente que vivía en esos edificios o vivía en esa área simplemente se tuvo que quedar encerrada en casa o en su defecto la mayoría optó por salir de la propia ciudad. Y los que se quedaron ahí, o los que viven ahí, pues, tenían que mostrar un código QR y solamente podían acceder a ciertas áreas de la ciudad. Y aparte de que todo este, el miedo, porque también hay que decirlo, porque París desplegó un operativo de seguridad brutal, enorme, porque hay un miedo real a que ocurran atentados, a que ocurran sabotajes. Entonces, bajo esta justificación del miedo, se le pedía a la gente, a los parisinos, que usaran código QR, QR a cada rato para demostrar que ellos eran, que vivían ahí. En algunas ocasiones, los códigos QR no funcionaban, los aparatos no funcionaban, y bueno, pues, ahí había algún tipo de molestia, porque aparte de que te invadían la privacidad, o sea, de que sabían exactamente por dónde te movías, pues, simplemente, como si fallaba el código, pues, no podías entrar a tu propia casa o salir de tu casa o llegar al lugar donde quieres ir.